Estoy en concierto, yo quiero soñar respeto, representando mi quiero Vi ganando mal dinero, aquí empezamos desde cero Y sigo con puñuelta cero, defendiendo del terreno Aunque muchos no lo quieran, vamos a dejar la huella Andando bien, resuelve, este loco no se esté bien No se metan con los míos, porque estos sí los moquean Pa' que vean, esto sigue rifando, le duele a quien le duele Puro SJC como la ve detonando en la consola El 624 estos lojos lo controlan Somos los que ve representando por la zona Puro SJC como la ve Va para mis riders en la calle controlando Va para mi tribu cuando El show empieza y la música maneja Soy nacido en los noventas, proveniente de la baja